El tener que aceptar que no te puedo amar duele No poderte tener en mis brazos otra vez No poderte besar cada día al despertar Aceptar que no soy el dueño de tu amor duele No poder disfrutar tu ternura sin par duele El tener que aguantar estas ganas de amar No poderte decir que te quedes aquí El tener que aceptar que ha llegado al final duele Cómo duele perder a quien se quiere Y sientes que te mueres y no hay quien te pueda consolar Cómo duele saber que no te quieren Y es duro convencerte y aceptar Que un gran amor Llegó al final Ser mi amiga después que fuiste mi mujer duele Verte como tu amor Aguantar mi dolor Tenerme que callar cuando te quiero hablar Aceptar con valor que lo nuestro acabo duele Cómo duele Cómo duele perder a quien se quiere Y sientes que te mueres y no hay quien Te puedas consolar Te puedas consolar Cómo duele saber que no te quieren Y es duro convencerte y aceptar Que un gran amor Que un gran amor Llegó al final Vamos allá Vamos allá Súbelo, súbelo Rayan Milo Música Cómo duele perder a quien se quiere Y sientes que te mueres y no hay quien Te puedas consolar Te puedas consolar Cómo duele saber que no te quieren Y es duro convencerte y aceptar Que un gran amor Llegó al final Rayan Milo Rojo Al fin Laureano Pilato ונים nternos Eers evaluar Massimo 汪 intrigar 20 verdes combinations Gracias.